Para vos, Cristian Jerez, escucha papá Aquellos días, recuerdo aquellos días Cuando el amor a mí me sonreía Todo era dicha, luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos han quedado Nos ha cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño Vive latente y el dolor vive conmigo No te reprocho ni te acuso que hayas vuelto En la distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Aquellos días, recuerdo aquellos días Cuando el amor a mí me sonreía Todo era dicha, luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos han quedado Nos ha cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño Vive latente y el dolor vive conmigo No te reprocho ni te acuso que hayas vuelto En la distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Por tanta dicha que me diste aquellos días No te reprocho ni te acuso que hayas vuelto A la distancia que me diste aquellos días No te reprocho ni te acuso que hayas vuelto Gracias por ver el video.